Yo necesito ganas no querer ganar Y si algún día perdiese mi miedo a perder Me duele haber corrido para no llegar Ahora sé que el camino es la meta también Ya me crecieron miedos que nunca eduqué Y me sé las respuestas por no preguntar Ya sentí como nadie cuando tuve el bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo Que te obliga cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo Y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solas somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que nos deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser Cristian un saludo para la gente de atracción Un abrazo grande Gracias por estar aquí Fenómeno En las buenas y en las malas A mi lado siempre tú Al dolor le das la espalda Y a mi cuerpo tu calor ¿Qué manera tienes de quererme De abrazarme y de protegerme Mi buen amor Mi gran amor Siempre conmigo Más Me das cada día más Aleluya Por el modo que tienes de amar Más Tú eres para mí la cumbre del amor La tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el frigal Por esa forma tierna que tienes de amar Más Más Tu cuerpo con el mío no hace falta más Te quiero al lado mío cada día más Yo soy una insaciable, quiero siempre más Más Me das cada día más Aleluya Por el modo que tienes de amar Más Más Conmigo En las Conmigo ¡Gracias!